Como están mis queridos amigos de Welty Reality, como siempre tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick y quiero invitarte para un seminario que vamos a tener presencial en Davenport donde vamos a estar ofreciendo casas que comienzan en 325 mil dólares con todos los gastos de cierre todos los gastos de cierre van a ser pagados por el builder adicionalmente también tenemos el buy down, eso quiere decir que te vamos a ofrecer un interés más bajo que el que hay en el mercado por los primeros dos años, quiero que tú veas la casa y queremos invitarlos a todos los que quieren hacer realidad el sueño americano a este 5 de noviembre en Davenport, Florida a un seminario presencial donde vamos a estar ofreciendo casas de este tipo las casas de tres habitaciones y de dos baños comienzan en 325 mil dólares y si quieres participar en el seminario es muy fácil nos tienes que enviar vía whatsapp al 321-977-2024 tu información, tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico y con gusto te vamos a registrar estamos caminando esta casa esta es la casa modelo donde vamos a estar realizando el seminario y tenemos casas de todos los tamaños esta casa en particular es una casa que tiene cuatro habitaciones una puede ser estudio estas dos habitaciones tienen un Jack and Jill que es un baño que comparten quiero que la vean en detalle invitándolos a todos a participar en el seminario de este 5 de noviembre este 5 de noviembre seminario en Davenport de la mano de Welty Realty y de nuestro builder invitado nuestros amigos de Highland Homes un seminario que vamos a tener para usted, para su familia para que haga realidad el sueño americano estamos caminando la casa modelo como para que ustedes tengan una idea de las casas que se están ofreciendo fíjense el open concept de esta casa y el seminario va a ser en Davenport en Davenport, Florida este sábado 5 de noviembre a la 1 de la tarde todos los gastos de cierre son pagados por el builder todos los gastos de cierre no tienes que preocuparte por los gastos de cierre adicionalmente el interés te ofrecemos un interés por los primeros dos años más bajo del que hay actualmente en el mercado es decir, te pongo un ejemplo si el interés en este momento está en 7% el interés que te vamos a ofrecer para el primer año es 2 puntos menos es de 5% posteriormente para el siguiente año va a ser de 6% y ya a partir del segundo año en el tercer año comienzas con un interés de el que esté actualmente en el mercado con el que se te haya hecho la precalificación ese soy yo invitándolos para el seminario aquí estamos recorriendo la habitación master y finalmente por aquí la ducha bueno señores el seminario 5 de noviembre lo vamos a estar realizando en Davenport y usted está cordialmente invitado quiere participar nos envía vía whatsapp al 321-977-2024 su información su nombre su apellido y con gusto los vamos a registrar recuerden todos los gastos de cierre son pagados por el builder adicionalmente vamos a tener lo del buy now es decir por los primeros dos años usted va a tener un interés más bajo y va a tener un pago mensual más bajo adicionalmente le vamos a pagar todos los gastos de cierre todos los gastos de cierre son pagados por el builder y lo mejor de todo vamos a suponer que la economía mejora en los Estados Unidos y el interés llegara a bajar en los próximos dos años le ofrecemos escúchese bien refinanciamiento gratis gratis por dos años para que usted pueda colocar su casa en un interés más bajo si quiere registrar el seminario quiere saber exactamente cómo está el mercado inmobiliario en la Florida Central envíenme por whatsapp su nombre su apellido y su correo electrónico al 321-977-2024 y con muchísimo gusto lo vamos a registrar noviembre 5 a la 1 de la tarde en Daven porque Dios me los bendiga y gracias por vernos